Hoy es ese día que digo yo no me voy a quedar acostado, es fin de semana mamita y el cuerpo lo sabe, sí, sabe que voy a tener que limpiar este cuarto, no hombre, porque con eso que vino bastante gente a la casa, me descuide de mi cuarto y lo tenía hecho un desmadre, pero como somos el miedo al éxito, rapidito que empecé a quitar todas las cobijas, todos los cubre camas, porque ahora sí le voy a dar mascón, le voy a dar jabón a todas estas cobijas, ay mamita, si estuviera mi mamá aquí me jaloneara las orejas, porque ella no me dejaba que yo no limpiara el cuarto, tres días lo máximo y ya tenía que limpiar mi cuarto, yo tenerlo bien aseado y pues uno es limpio, lo que pasa que a veces es desorganizado, porque uno dice me voy a cambiar, vieran con eso, porque yo todas las decoraciones de la fiesta de Britney, aquí mismito las metí al cuarto, que un montón de cajas que de todo tenía yo aquí, pues ahora dije yo voy a limpiar antes de irme, porque vamos a salir con la familia, dije yo voy a dejar bien clean este baño, este cuarto mío va a quedar relumblante y pues a mí me gusta la limpieza, verdad, y pues yo era antes uno de los que solo con un trapito pasaba así, donde pasaba la vecina, donde pasaba la suegra, pero no mamita, yo siempre ahora desde que estoy aquí me he esforzado más para que mi casa relumbra, que no hombre, que yo le doy mascón, le doy jabón, que le tiro líquidos para que aclare, gracias a Dios aquí hay de todo mamita, hay de todos tipos de jabones, especialmente para los espejos, para todo y pues uno ya le puede dar un mejor mantenimiento a tu casita, pues mantenerla bien limpio y oloroso y pues gracias a Dios ya todo va marchando a la normalidad mamita, ya recogimos todo ahí afuera lo del cumpleaños y pues ya solo me faltaba aquí en la casa, ahí mi suegra está lavando los trastes y pues aquí todos nos ayudamos, verdad, Britney también se fue para el gimnasio y pues cuando venga la voy a topar que se ponga a limpiar ese montón de trastes, ese montón de ropa que tiene sucia y pues bueno, yo aquí voy dándole escoba a todo mamita, a mi baño, a todo, porque a mí me gusta sacarle hasta los últimos pecados, como dicen, y me estaban comentando de que les hubiese gustado que a una de mi familia viniera al cumpleaños de Britney, pues la verdad yo invité a mi hermana pero mi hermana vive en Nueva York y tiene cuatro años más la esposa y no les dieron permiso en el, en el, ¿cómo se llama?, en el trabajo mamita, pero eso no es todo, que los vuelos salen bien caros porque son seis personas, salen bien caros, entonces me dijo que para la próxima, mejor para el próximo verano iban a venir a pasear por aquí y pues a mi mamá todavía estoy en eso de quererle sacar mamita y todavía nada de nada, pero al ratito me la traigo y como les digo, mi casa es su casa ellos pueden venir hasta el tiempo que ellos quieran, pero el hecho que yo no les muestre a mi familia en redes sociales no quiere decir que yo paso, mira, y paso pendiente, yo constantemente todos los días paso hablando con ellas, porque ya es una costumbre, pues entre manos hablamos entre mamá y pues yo todos los días casi les llamo a mi mamá para cómo está, les digo y siempre es la misma rutina de que comió, que cocinó, que van a hacer hoy y todo eso pero bueno, a mí me gusta escuchar la voz de mi mamá y escuchar los consejos de ella porque aquí donde me ven, ya tengo 30 años, pero todavía escucho los consejos de mi mamá gracias a Dios, hoy por hoy soy el hombre que soy mamita, yo hago de todo, yo soy multifacético sé cocinarse, decorarse, limpiarse de todo, pero bueno, verdad, así tiene que ser uno uno tiene que ser sin miedo al éxito y pues a mí me gusta andar en fusión mamita yo no sé si cuando yo llegue más viejito voy a andar con dolores, porque a mí me gusta estar haciendo algo, no me gusta estar sentado, porque ay, si te pones mamita a estar en el teléfono, a estar viendo películas, se te va al día mamita y no hiciste comida, no le hiciste comida al tóxico, no lavaste los trastes no limpiaste la ropa, por eso yo no me atengo, no me siento pues porque si me siento mamita, se me va al día completo y pues así yo dejé ya mi casita bien olorosa, bien clean ya lavé ropa, ya trapié, como dice mi mamá y pues aquí voy a seguir lavando ropa mamita, a poner los cubrecamas pero algo yo les digo, ustedes en casita no dejen de dos semanas, tres semanas no mamita, uno tiene que estar a la semana limpiando porque si se te olvida, después todo se pega, la costra todo se pone amarillo, los baños se pone bien feo y pues a mi me gusta siempre, a la semana más que todo limpiar y dejar bien oloroso y como tenemos animales, también botan mucho pelo y una de las cosas que hago yo también es poner las velas no hombre, le da un olor a las casas y pues tengo esta lamparita que nomás se calienta así con la electricidad y pues aquí le subo, le bajo y pues mantiene el cuarto con un aroma bien rico, bien suave y pues también en los clósetes, estas no las enciendo nomás las dejo así en el, donde dejo, donde guardo toda la ropa pues ahí la dejo y esto mantiene un olor bien rico a todo el cuarto, la verdad que si, las velas yo le doy un 10 de 10 siempre me ha gustado y pues estoy bien contento por la planta también que me regaló mi amiga Marta dice que esta es la plantita del dinero mamita así que yo le paso acariciando todos los días le digo yo, money money, que aquí te voy así que voy a regarla porque y después la voy a trasplantar en una maceta más grande porque está bien bonito y que les digo mamita que bueno que optamos por celebrarle el cumpleaños a Brini antes porque ayer y hoy estuvo lloviendo todo el día y yo no hubiese podido hacerle nada aquí afuera en el patio tan bonito como lo que le preparamos